Bienvenidos a la OtakuFest, un evento más de OtakuPlays. ¿Por qué? Porque cumplimos un año junto a ti y te vamos a tener los más sorprendentes postres, platillos, así que checa esto. Y puedes ganarte este maravilloso bolsito, solo los 20 primeros pueden llevárselo. Tienes que llegar primero. Arrancamos el evento a las 10 de la mañana. Y en videojuegos tenemos el Call of Duty Black Ops 2, en Xbox 360 entra con multicolador, además del Super Smash Bros. en Wii y el último estreno de Mario Kart, Mario Kart 8 en el Wii U. Así que no te lo puedes perder porque va a estar genial, además del Mortal Kombat que no puede faltar. Así que ya lo sabemos. ¿Por qué tú lo pediste? Tenemos el delicioso ramen, que es la receta original japonesa, además de los Dorayakis, el postre favorito de Doraemon. Llega rápido porque el último momento se acabaron en 5 minutos los Dorayakis con deliciosa ganada de chocolate. Además tenemos los Onigiris, tenemos los helados Pulpys donde podrás personalizarlos con el maní, el chocolate, con el aderezo favorito. Los deliciosos pasteles que son super ricos, tenemos tanto tartas, pastel de chocolate y muchas cosas deliciosas. Y no te olvides que en la cafetería May obtienes doble boleto para ganarte la familia Dango Gigante. Así que apúrate y compra rápido en nuestra cafetería May de Dango Flex. No te olvides pedir tu boleto por cada 5 dólares de compras para ganarte este fabuloso Dango. Tenemos toda la familia Dango, la mamá, el papá Dango y el baby Dango en gigante. Así que no lo olvides, son valorados en 120 dólares y podrán ser tuyos. Cada 2 horas es un sorteo, así que tienes que estar presente para podértelo llevar. El tercer boleto es el ganador, si no está, el cuarto se lo lleva. Así que ya lo sabes, tienes que estar presente y llevártelo a tu casa este Dango. Y no te olvides de venir con tu mejor traje para la pasarela cosplay, porque podrás ganar 50 dólares en órdenes de compras. Lo que tú quieras, puede ser tanto pelucas, lentes de contacto o para un cosplay o en peluchas. Lo que tú quieras, 50 dólares en órdenes de compras. Así que ya lo sabes, participa en la pasarela cosplay. ¿Y quién es nuestra jueza? Pues Lía Libby, la mejor cosplayer del Ecuador. Así que si quieres ver trajes super guau, ven a este evento este 12 de julio a las 10 de la mañana. Hasta las 6 y 30. Así que no olvides seguirnos en Facebook como Taco Place Ecuador. Nos vemos hasta la próxima. Chau.